Soy el abogado Michael Harker y yo puedo ayudarle a reducir el principal de su propiedad. En la actualidad los precios de las casas están evaluados y ya se activó el nuevo plan para reducir su principal. Si recibió un orazotipo en la puerta de su casa, tiene 30 días para responder y detener el foreclosure. También realizamos bancarrota capítulos 7, 13 y 11. Usted lo sabe, puede confiar en nosotros. Haga una cita ahora en nuestra nueva oficina. En la firma del abogado Michael Harker le asesoramos porque es su derecho. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el superhotel de camarones y la exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10 mil dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. TaxMax te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o chámame al 943-8886. Mi raza bonita de Las Vegas ya se hizo la machaca. Y abrimos su bonita número 6 en Cheyenne y Jones. Vamos a la bonita. Todos a comprar todo. Recuerda que en La Bonita Le esperamos en La Bonita número 6 en Cheyenne y Jones. Hola, ¿qué tal? Gustos en saludarlos. Como es cada fin de semana costumbre que nos reciban en sus casas. Y con un gran cariño le saluda su amiga Azul Saliovit con el noticiero Viva Vegas. Esta semana tenemos un noticiero muy importante. No se mueva porque es para todos los hispanos que estamos aquí en el país completo. Basado a los rumores, a los miedos que están corriendo con el tema de inmigración, del nuevo presidente. Bueno, hemos asistido a una conversación. Hemos asistido a una reunión muy importante con varios congresistas que apoyan la inmigración. Convocado por el congresista Rubén Kiwen. Y vamos a ver qué es lo que dijo. Estuvimos cubriendo toda la nota. No se muevan y vamos a ver qué consejo nos dan. Lo que tenemos aquí el día de hoy es algo muy especial. No es todos los días que se reúnen tantos miembros del congreso, todos en un lugar, por la misma causa. Vamos a ver el honor este día de hoy de hoy de hoy de hoy de hoy de Washington, D.C. para asegurar que hay justicia para todas nuestras comunidades, independientemente de si es documentado o no documentado. Y ellos tomaron el tiempo de venir de sus propiedades respectivas para estar aquí con nosotros en Las Vegas. El simple hecho de que tenemos representantes aquí del congreso de los Estados Unidos representando a todo el país a venir aquí a darle importancia a nuestra comunidad es verdaderamente un gran honor. Para que ustedes sepan de que yo cuando estoy luchando de su parte en Washington, D.C., de que yo no estoy solo. Y siempre he dicho de que a veces cuando vamos a la lucha con los congresistas y vamos a ir a luchar en contra de estas leyes ilegales, a veces volteamos atrás y no vamos a nadie. Y esto ha pasado muchas veces. Y lo que a mí me asegura de que estamos haciendo lo que es adecuado y apropiado es de que mis colegas están en esta lucha con nosotros. Y no digo conmigo, con nosotros. Así que voy a presentarlos para que ustedes los conozcan. Y para ustedes que no me conocen a mí, yo soy Rubén Kiwen, soy hijo de inmigrantes y inmigrante. Cuando gané mi elección en el 2006, llegué a ser el primer inmigrante político en la historia de Nevada. En los 150 años del Estado, nunca había habido un político inmigrante. Y en el 2016, gracias al apoyo de ustedes y junto a uno de mis colegas, llegué a ser el primer ex indocumentado en ser miembro del Congreso de los Estados Unidos. Y tengo el honor de compartir ese honor con Adriano Spallal, el primer dominicano en la historia de los Estados Unidos en ser congresista. Adriano Spallal. Como ustedes saben, vivimos en un país que fue fundado por inmigrantes. Este es un país de inmigrante. Si no es un país de inmigrante, llegué a un país de inmigrante. Y nos sabemos que hemos llegado a la parte ahead de nosotros en Washington, D.C. Y justo un par de semanas, un par de semanas, un par de semanas llamados a un par de amigrante con ICE. Porque, como ustedes saben, cuando llegan aquí en el distrito, ellos asken me preguntas. Y es mi responsabilidad de darles answers. Bueno, sometimes I don't have answers because they're not responding to us. So, we asked for a meeting. We all signed a letter and sent it to ICE and we request a meeting. And they agreed to the meeting initially. Well, a day before, they decided to cancel the meeting. They wanted to have a bipartisan meeting. So, they called the meeting, but with the Republican leadership and the Democratic leadership. Without the Congressional Hispanic Caucus. And so, when we showed up to the meeting, because you said, well, we're members of Congress. This is a federal agency. They're going to allow us in. When we showed up, we were rejected. Luis Gutierrez and Bernardo Matores were kicked out of the meeting. They were actually inside and they were kicked out. Imagine this, a federal agency that reports to Congress, that's supposed to work with members of Congress, kicking out members of Congress from the meeting. Unprecedented. So, this is the type of environment we're dealing with right now in Washington, D.C. And so, what we need to do is we need to continue organizing our communities. Tenemos que seguir organizándonos. Ahorita no es el tiempo de esconderse. Ahorita no es el tiempo de tener miedo. Ahorita es el tiempo de organizar, de informarse y de luchar en contra del regreso de estas leyes ilegales y inconstitucionales. Bueno, esto fue solo una parte de todo lo que tendremos, así que papel y lápiz o la memoria bien preparada porque nos dan varios consejos. Y lo más importante es buscar soluciones, no culpables, sino buscar qué soluciones, qué podemos hacer para protegernos en casa de que tengamos nosotros un problema propio en casa, con un familiar, con nosotros mismos. Entonces, vamos a un cortecito comercial muy rápido y venimos que hay más noticias sobre inmigración. El caldo siete mares, el riquísimo agua chile, el super hotel de camarones y la exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! San Pedro Store, ahora más grande que nunca. San Pedro Store, ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano yodado, vital fuerte, medoyecta, vitacilina, neurobión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store, con cinco localidades, estamos al norte de la ranch esquina con Washington a un lado del tamizal. Para más información, llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Ora, tío Gume! Mi raza bonita de Las Vegas, ya se hizo la machaca. Y abrimos su bonita número seis en Cheyenne y Jones. Vamos a la bonita. Todos a comprar todo. Recuerda que en La Bonita Le esperamos en La Bonita número seis en Cheyenne y Jones. Bueno, gracias por continuar con nosotros y gracias a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. Ahora, como les mencioné, lo prometido es deuda, así que vamos a seguir con la reunión que hubo, la reunión convocada por el congresista Rubén Kiwen. Vamos a ver otra organización, a ver qué es lo que nos aconsejan, a ver qué es lo que nos dicen. No se muevan. Ella se llama Amy Rose. Ella viene a la recención. Y viene aquí a educarnos nosotros de emigración y muchas cosas. Ella es una compañía que no es lucrativa y ella va a tratar de ayudar a la gente, educarla de todo lo que está pasando ahorita. Y proteger los derechos civiles de la gente. O sea, si están escuchando ahorita de situaciones donde alguien posiblemente está detenido y está corriendo el riesgo de ser deportado, la ACLU tiene abogados preparados para demandar en contra de ICE o de cualquier identidad que haya detenido a estas personas. Porque ahorita lo que estamos sabiendo y lo que me preocupa ahorita es de que hay personas inocentes a las cuales están siendo detenidas. Hay estudiantes que tienen DACA. A mí, yo siempre he dicho que si eres criminal o violador, claro que sí deberías de estar deportado y deberías de estar en la cárcel. Y de hecho yo les ayudo. Pero las personas que están aquí inocentemente, la gente que nomás está, quiere proveerle a su familia, que está trabajando honestamente, pagando sus impuestos, tratando de cuidar a su familia, contribuyendo a este país positivamente, deberían de tener una oportunidad en este país. Y lo que hace ACLU es de que protege los derechos de esas personas. Gracias. Y lo que quiero hacer ahora, voy a introducir a un par de personas de Catholic Charities que vamos a hablar un poco más sobre su trabajo y lo que ellos hacen. Este es Deacon Thomas Roberts. Él es el presidente y CEO de Catholic Charities. Catholic Charities ha estado en Nevada por 76 años, helping personas que no tienen lugar más para ir, la más desesperada y la más vulnerabilidad de nosotros. Last year, we served 100,000 people that had needs in our community and over 20 programs and services. So this morning, I want to focus for just a minute about the work that we do for migrants and refugees. We are the Office of Refugee Resettlement for the state of Nevada. Now, our congressmen know that every year, the Congress, through the president, issues a declaration through the Department of State to settle refugees all across our nation. And that information goes directly to the state. And the states typically administer the programs of ORR, Office of Refugee Resettlement. In the state of Nevada, we are the Office of Refugee Resettlement. There are nine states in the nation that have privatized this service. And we are one of them. Last year, we settled 3,100 refugees from all around the world to southern Nevada. People that were literally fleeing for their lives from persecution and tyranny and political corruption, trying to find a better place, just like all of us try to do every day for our families. We also have a low-cost immigration program. And Jasmine Koka, our director of immigration services, is going to tell you a little bit about the programs and services that we provide because we are here to serve the most vulnerable among us. Those that have the greatest needs, that have no place else to go, are always welcome at Catholic Charities. As we can, Thomas Roberts, he is the chief of, I'm sorry, I'm kind of nervous. Sorry, I apologize. He's the CEO of our agency. He explained that the Catholic Charities was in existence for 76 years. We help people with food, with refugees. We have a program. He explained that we help a lot of people in many parts of the world and for them to live here and live with protection and everything. I think I'm covering everything. He wants to talk about the immigration program. I guess it's my job. So, I'm the director of immigration program. I'm there for 15 years. So, I'm there for three presidents. And I know, you know, I'm very familiar with the laws and the police. And I'm preparing my clients. What are they doing at this moment? And I do help those people with services in the Court of Immigration, the Board of Immigration Appeals, with representation in front of the Department of Homeland Security and the United States Citizenship and Immigration Service. So, many clients of us are Hispanics. And, so, I'm very proactive in this moment in helping people, preparing them in cases where they have to report the deportation of the Department of Homeland Security. Well, now we're going to a small cutie commercial and we're going to go with much more. No se me mueva. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisante ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el super hotel de camarones y la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012, le prometieron 10 mil dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. Tax Max te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943-8886. Mi raza bonita de Las Vegas ya se hizo la machaca y abrimos su bonita número 6 en Cheyenne y Jones. Vamos a la bonita Todos a comprar todo Recuerda que en la bonita Le esperamos en la bonita número 6 en Cheyenne y Jones. ¡Wow! San Pedro Store Ahora más grande que nunca San Pedro Store Ofreciendo gran variedad en productos naturales como rábano ayudado, vital fuerte, vedoyecta, vitacilina, neurofión, sucrol, cicloferón, crema, champú crece, champú de chile, champú para los piojos. San Pedro Store con cinco localidades. Estamos al norte de la rancha esquina con Washington a un lado del Chamizal. Para más información llama al 638-2666. ¡Es San Pedro Store! ¡Hora, tío Gume! Bueno, gracias por continuar con nosotros, gracias por recibirnos en sus hogares como cada fin de semana y bueno, como les dije, vamos a seguir porque estuvo larga la charla, pero muy interesante para todos. Pero vamos a ver qué es lo que nos aconseja en la siguiente organización que nos habló en esta chile. Estamos aquí de la clínica de la universidad, somos abogados que trabajamos, nos especializamos en casos de inmigración. El programa más grande que tenemos en la clínica es uno que se enfoca en los niños que han venido desacompañados y que son principalmente de los tres países centroamericanos, El Salvador, Honduras y Guatemala. La abogada Laura Barrera que está aquí también con nosotros es la que tramita varios de sus casos. Ahora, para esto, no es el profesor, pero lo voy a decir yo, una de las cosas que nos estamos ahorita enfocando para utilizar una metáfora es que en la clínica tratamos con los casos más difíciles. Es una metáfora que utiliza el profesor muy seguido, es que es como nosotros si fuéramos los cirujanos para los casos más difíciles en comparación con un médico que practica medicina en general. Entonces, no tomamos todos los casos, pero sí los más complejos y los que tengan que ver con los senores. Estamos tratando también de utilizar los recursos que ya existen en la comunidad y de esa manera poder trabajar junto con ellos para poder expandir el órbito para poder ofrecer más resistencia a más personas. Esto es algo difícil porque estamos aquí para educar a la comunidad y no hay, digamos, no es completamente buena noticia, pero pongámosles que eso es como un tipo de preparación porque necesitamos estar preparados, digamos que viene un huracán, necesitamos tomar los pasos para prepararnos para este huracán. Ahí es donde debemos de comenzar. Muchas personas no saben exactamente dónde están y cómo están, entonces vamos a hablar brevemente porque eso es algo bastante complejo. Para ponerlo brevemente, lo más conocido puede ser ciudadanoamericano, residente permanente, también puede uno tener un estadio temporario o puede tener también DACA. Y hay más, pero dejémoslo ahí por aquí. Queremos informarles que hay una clase que ofrece League Weight Center of Southern Nevada. Si tienen este proyecto en la primera página está su sitio en la red y ellos ofrecen una clase que les demuestra a personas qué pueden hacer para conseguir estado legal. No siempre es posible, pero por lo menos demuestran varias habilidades. Y ya han habido varios casos en el país en los cuales el departamento de ICE toma personas que no son deportables. Y aunque no lo crean, nuestros ciudadanos americanos han terminado las manos de ICE. Lo mejor que pueden hacer es, claro, obtener todos sus documentos en caso de que pase algo que estén listos para pelear su caso. Y bueno, lógico también para que un abogado pueda saber por dónde comenzar. Si han tenido cualquier contacto en el pasado con cualquier agencia de inmigración y no las voy a listar porque hay varias, pero me imagino que saben si han tenido contacto con una agencia de inmigración, por favor, consigan esos documentos. Van a ser muy importantes. consigan también su pasaporte y su número A. Si en alguna vez ustedes han tenido contacto con inmigración, quiere decir que ya tienen un número A. También se conoce como un número de registración. También es muy importante que todos los miembros de su familia sepan dónde están sus documentos y cuál es su número A. Los documentos que estamos mencionando son confidenciales, entonces sería importante que alguien de confianza tenga acceso a esos documentos. La razón que les estamos comentando esto es que si se llega al caso que ustedes terminan detenidos, quieren que alguien ya tenga acceso a esos documentos que van a ser urgentes en ese momento. Una manera que también pueden prepararse es llenar y firmar una forma que se llama G28. Ese es un documento que les da permiso a los abogados que aparezcan por su cuenta. Y eso se presenta en casos en los cuales digamos alguien ya está detenido y no firmó este documento. ICE puede negarle el acceso a un abogado porque puede decir no, esa persona no representa a quien dice que representa dónde está el documento firmado. Entonces por eso fírmelo de antemano. Pero este es un formulario que pueden acceder en el internet imprimirlo y firmarlo. Lo que me recomiendo es que print this and look don't sign where it's for an attorney sign in the part for the represented party just to sign it and you can leave the rest blank and put it in a file. Lo que se recomienda es que accedan al documento y que lo firmen fíjense bien que es donde firma el cliente y no el abogado y no tiene que firmar la porción del abogado eso lo pueden hacer después así es. Entonces quizás alguien de confianza puede ya tener ese documento listo y preparado para llevar a firma abogado para que puedan tomar acción. Bueno, entonces vamos a dar un poco de consejos qué es lo que pueden hacer personas en varias situaciones. Si son indocumentados desafortunadamente hay malas noticias legales que tenemos que darles en este momento. Si ICE decide deportar una persona indocumentada desafortunadamente sí lo pueden hacer y hay poco que podamos hacer para proteger. Como han escuchado quizás en las noticias se han habido casos recientemente de personas que han terminado en manos de ICE sin récord criminal. Entonces ahorita estamos en el proceso de preguntar cuáles son las prioridades y cuál es la ventaja en detener una persona con récord libre. Pero no siempre es tan sencillo. A veces las personas sí es posible que peleen su caso de deportación. tienen el derecho legal a un proceso. Una de las preguntas mayores que se tienen que preguntar es ¿estarían en peligro al regresar a sus países? ¿Hay algún ciudadano americano reciente permanente quizás menor de edad que dependa de ustedes de una manera especial? ¿O si en algún momento ha sido víctima de delitos en los Estados Unidos? Esas son algunas de las situaciones más comunes pero no las únicas que pueden ustedes explorar las posibilidades con un abogado. Entonces por eso como dijo Jasmine hace unos momentos esa es la razón que es crítico que vayan ustedes a hablar con un abogado de antemano para que ya sepan la situación en la que estarían. Les advertimos que buenos abogados les van a dar malas noticias. La persona que les diga yo tengo la solución solamente me tiene que dar miles de dólares quizás no sea la persona adecuada para ayudar de esa situación. Si ustedes han sido arrestados no importa qué tan mínimo sea el delito. If you've ever before been to immigration court o si en el pasado han ido alguna vez frente a una corte de inmigración and especially if you ever missed immigration court y en particular si no se presentaron a una audiencia frente a un juez you really need to go to talk to a lawyer as soon as possible. Tienen que ir inmediatamente a hablar con un abogado. Ahora les queremos dar algunos consejos para cómo manejar las interacciones con la policía. If you're stopped by local police so this is like North Las Vegas police or Metro Si los detiene la policía local como Metro o North Las Vegas they are probably not interested in your immigration situation. Es probable que no estén interesados en su estado legal. Lo más importante que les podemos aconsejar es que no les muestren documentos falsos a la policía. Sabemos que muchas personas sustentan documentos que no les pertenecen para trabajar. Lo único que les podemos decir es por favor esconden esto no se lo muestra la policía. Les pueden mostrar un pasaporte mexicano de cualquier país que sea no importa ellos lo único que están tratando de hacer es identificarlos. Pero lógico como hay mucho miedo en estas interacciones las personas demuestran ese documento que no les pertenece y así es como terminan ya las manos de inmigración. Si tienen algún documento digamos no formal pero que tenga su identificación auténtica muéstrenles eso pero lo peor que puede hacer es algo falso. If ICE stops you that's different now I'm going to talk about that. Ahora si los detiene ICE eso es distinto y vamos a hablar sobre eso. First of all you have rights in this process. Primero como comentábamos previamente tienen derechos en este proceso. La policía es muy intimidante y a veces uno quiere estar de acuerdo con todo lo que ellos pidan. No es necesariamente así en este país. Si ellos les preguntan ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo esculcarlo? Ustedes digan no. No estén de acuerdo que ellos les esculquen su persona. Si ellos preguntan ¿Puedo entrar a su casa? ¿Puedo buscar su carro? Díganles que no están de acuerdo. Díganles que necesitan una orden firmada de un juez. Si ellos dicen ok, sí tenemos ese documento firmado por el juez entonces digan ok, muéstremelo pónganlo debajo de la puerta. Fíjense debajo de la página y fíjense donde debería de haber una firma. Si en ese renglón dice oficial de inmigración ese no es un juez. Esa es una orden falsa. Esa es una orden de ICE. No es una orden reconocida. Díganles que regresen con una de adeberas. No tienen que dejarlos que entren a su casa o a su carro sino que tienen esa orden firmada de un juez. Bueno, la realidad es que va a ser muy difícil que ellos consigan este documento porque ese sería un proceso criminal. Si lo demuestran no lo tienen, ¿verdad? Correcto. Si no lo demuestran entonces quiere decir que no lo tienen. Ok. Varias veces lo que vemos es que al detener a las personas los oficiales están utilizando su raza. Ellos están haciendo ciertas asunciones de su estado legal depende de cómo se ven. Entonces, esto no es suficiente. Ellos tienen que tener más razones. Pero, el problema es que lo que sucede frecuentemente es que las personas con miedo están de acuerdo en darle la información. Y si ustedes voluntariamente dan esta información o acceden a esta búsqueda entonces los derechos legales que tuvieron se suman. Un punto de calificación que hizo ser el congresista es que cuando ustedes se empiezan a hablar con un abogado no necesariamente quiere decir que van a tener un abogado. Este simplemente quiere decir que ustedes están tratando de ejercer su derecho de hablar con su abogado y de mantener su... Bueno, entonces tenemos mucho que hablar pero un punto final. Si ustedes están arrestados a veces intenta de forzarlos a firmar varios documentos. Es el trabajo de ellos comprobar el caso. No es su trabajo comprobarles el caso a ellos. Tell them this is my name and I want to go to a judge. Dígales este es mi nombre y quiero ir con los jueces. And I want a lawyer and that's all. Quiero un abogado y nada más. Bueno, ya hemos terminado. Lamentablemente todo llega a su fin así que esto fue todo por nuestra parte en este fin de semana pero recuerde que cada fin de semana nos puede ver o si quieren ver esta nota o una anterior puede visitarnos también en nuestra página de YouTube de Noticiero Viva Vegas. Si quiere escribirnos algún comentario o alguna pregunta también puede hacerlo a nuestra página de correo noticiero vivavegas arroba yahoo.com Bueno, y no me puedo despedir sin antes recordarle que estamos en el mes de marzo el mes de la primavera y el mes de la mujer. Así que un fuerte cariño para todas las mujeres y para todos los hombres que cuiden a sus mujeres sus madres sus hijas hermanos ¡paguanten las mujeres! Esto fue todo y nos estamos viendo recuerden que nuestro compromiso es con la comunidad y su compromiso es participar.